Es momento de trabajar con el Ion Popover. Este es un elemento que nos permite mostrar información sobre el View sin salir de él. Como por ejemplo, toco este botón, aparece la lista. Toco este botón de aquí abajo, aparece la lista. Puedo hacer clic afuera y cancela el pop-up, pero ustedes pueden bloquear esa opción para que interactúe a fuerza, es decir, que tenga que seleccionar una opción acá y después salirme. Todo eso se puede hacer. Aquí hay otras opciones, como por ejemplo, hago clic en el botón, aparece ahí. Aquí hay bastantes opciones, puedo hacer scroll, vamos a hacer este ejercicio, y entre otras cosas. En Material Design no tiene la flecha, es importante que notemos eso. En Material Design no aparece, aunque yo les voy a enseñar cómo en Material Design siempre hacer que aparezca, o sea, que usen el aspecto del Ios. También quiero que noten que en Ios, si yo selecciono acá, noten que el puntito aparece exactamente en el elemento. Si yo hago clic en el botón, aparece justo en medio, y si hago clic acá, también aparece en esa esquina. Esto es importante que lo miremos. Si yo hago clic en el botón, noten que este botón en particular no tiene el evento del pop-over, por eso no hay una flecha ni un indicador de dónde se lanzó el evento, por eso aparece siempre en medio. No es que aparece en esa posición, pero siempre aparece en medio. Así que vamos a implementar esto. Si bajamos un poco, la forma de utilizarlo es la siguiente. Tenemos que importar lo que es el pop-over controller, y tenemos que crearnos un componente, puede ser una página, si ustedes quieren que aparezca una página, pero para ese caso sería mejor un modal. Los pop-overs son, por lo general, cosas pequeñas, y luego se llama de esta manera. Así que comencemos. En nuestro proyecto, vamos a crearnos primero la página que va a lanzar el pop-over. Entonces, Ionic, g de generar page, quiero que esté en pages, slash, y le pondremos el nombre pop-over, bueno, pop-over page, menos, menos, spec, igual, false. Impresionante. Dejo que eso lo cree. Perfecto. Ahora voy a crearme el componente que va a ser el contenido ya propiamente del pop-over. Para eso, Ionic, g de generar, c de componente, o component, si ustedes quieren ponerlo todo, espacio, va a estar dentro de la carpeta components, slash, y le ponemos de nombre pop-info, o al nombre que ustedes quieran, menos, menos, spec, igual, false. Enter. Asegúrense que también lo cree, y me actualiza mi components module. Vamos a revisar estos cambios. En los components, aquí tengo mi pop-info. Si hago clic en components, aquí tengo el pop-info component. Eso también lo vamos a utilizar afuera, por eso lo voy a colocar aquí en los exports, porque se va a utilizar en otros lugares. Y grabo los cambios. Declaraciones y exports. Perfecto. Cierro. Regreso ahora a el pop-over. Esta es la página que yo quiero mostrar, pero para eso, para que sea una opción seleccionable aquí, tengo que agregarla a mi menú. Ustedes ya saben cómo. En el menú .json, voy a copiar esto, coma, pego. El ícono, ustedes pueden usar el que deseen. Yo utilizaré el tablet menos portrait. Aquí será pop-over, o pop-over, como ustedes quieran ponerle ahí, pop-over, todo en minúscula. Grabamos los cambios y cierro acá. En el HTML de mi pop-over page, voy a dejar el header, porque quiero personalizar varias cosas. En el pop-over page, vamos a hacer las siguientes modificaciones. Voy a agregar varias cosas manualmente acá, por eso no voy a usar el header component que nosotros creamos. Empecemos con el IonButtons. Este va a ser el IonBackButton. El IonBackButton. El default href va a llevarme al slash, pero sin estas llaves. Cierro BackButton. Esto va a estar en el slot start. Voy a copiar todo esto, y abajo del pop-over, del título, voy a pegar esto. Y aquí haré referencia al end. Quito este botón. Coloquemos el siguiente botón también. IonButton. Cierran IonButton. Tiene un IonIcon. Este IonIcon va a tener el nombre de contact. Aquí colocaremos toda la interfaz de diferentes botones que quiero lanzar ahí el pop-over, con su slot IconOnly, para que sea un ícono más grande. El botón podríamos ponerle también que sea primary, pero lo podemos dejar así. Creémonos este botón también. Voy a copiarlo, y dentro del IonContent, otra vez otro botón, que tenga el expand full, un botón a todo lo ancho. Aquí quitemosle, dejemos el IonIcon, y podemos ponerle un IonLabel, que diga pop-over, y al final coloquemos un IonFooter, IonFooter, que también tiene toda esta configuración, menos el backbottom. Voy a copiarlo todo, desde el toolbar, todo esto lo voy a copiar, copio, lo voy a pegar aquí adentro, regresar un poco, el backbottom no me sirve, eso lo voy a quitar, aquí dejémoslo en el end, o perfectamente lo pueden poner en el start, si quieren, podríamos mover esto un poquito para arriba, para que tenga más sentido semántico, pero la verdad, da igual si ustedes lo dejan arriba o abajo del título, colocar aquí footer, lo demás debería estar bien, grabemos los cambios, y confirmemos si el HTML es como yo espero, ok, aquí ya recargó, voy a bajar un poco, pop-over, y tenemos el siguiente menú, aquí no se puso en primary, creo que lo puse mal, aquí en toolbar, color, primary, todavía no lo voy a grabar, pero voy a seguir revisando a ver si hay algo más, aquí también me faltó el footer ponerlo azul, y están los botones, aquí está pegado, pero se mira bien, tenemos nuestros botones, etcétera, voy a copiar este color primary del ion toolbar, y también lo voy a colocar aquí abajo en mi ion toolbar, que tanto en el footer como en el header, puse el color primary, y es momento de llamar, ahora sí, el pop-up, excelente, la aplicación se ve así, ya vemos el pop-over, cuando yo hago clic aquí, cuando hago clic aquí, y cuando hago clic acá, para tener las opciones en cada una de ellas, ¿cómo funciona el pop-over? voy a cerrar todo, y necesito moverme ahora al pop-over page, aquí voy a trabajar mi código, voy a crearme una función llamada, mostrar pop, paréntesis, y abro y cierro llaves, el código que quiero ejecutar acá, es el mismo que me dan la página de aquí de ionic, dice present pop-over, recibe un evento, ya lo voy a explicar que es, y luego viene el pop-over present, y la misma, la misma cuestión como usamos el modal, es muy parecida, de hecho es casi casi igual, y vamos a hacerlo nosotros, para construirlo todo propiamente, vamos a inyectar primero el pop-over controller, pop-over CTRL, de tipo pop-over controller, tab, asegúrense que no importe de aquí, en el mostrar pop-over, voy a crearme una constante llamada pop-over, que va a ser igual a la wait, como está aquí en la documentación, a la wait voy por esta parte, y para poder utilizar el wait, ustedes saben que tiene que ser async el método, async, pero bien escrito, await del this.pop-over controller.create, abren y cierren llaves, ahora viene el objeto de configuración, en este caso voy a poner el component, los puntos y el componente que quiero mostrar, es el pop-over info, o el pop-info, creo que le puse pop-info, ok, tab, y es el pop-info component, este es el path, de donde lo tengo, lo tienen que importar, ok, coma, y hay otras opciones, que ya voy a poner, por el momento lo voy a dejar así, punto y coma, es momento de presentar el pop-over, entonces await del pop-over punto present, paréntesis, punto y coma, ok, graben los cambios en el pop-over page, regresemos, bueno, copien el mostrar pop, y vámonos al html, hay que ponerle la función, o llamar ese método, en cada uno de los botones, entonces clic, tab, y vamos a llamar el método mostrar pop, tanto en este botón, como en este otro botón, tab, como en este otro botón, de aquí abajo, graben todos los cambios, y vamos a ver si esto funciona, ok, probemos, tocó el botón, y dio un error, es normal, dice, no component factory found for pop-info component, y nos pregunta que si lo agregamos, en los entry components, esto en teoría, es algo que yo les puedo dejar de tarea, y se los voy a dejar a ustedes, en este instante, es exactamente el mismo error, que nosotros tuvimos, cuando intentamos usar el modal info page, aquí ustedes tienen que declarar algo, en los entry components de un módulo, intenten resolver ustedes mismos, si no, yo en breve regreso con ustedes, así que manos a la obra, intenten resolver esto, ok, lo lograron resolver, no, vamos a intentar nosotros mismos, cuando se refiere a un entry component, quiere decir, que estamos intentando crear algo, de forma dinámica, que Angular tiene que renderizar, entonces, en el módulo, yo voy a ocupar, declarar varias cosas, si ustedes llegaron a ver, el módulo anterior, aquí teníamos nuestro entry components, del modal info page, aquí, en los entry components, de el modal módulo, es lo mismo, que tengo que hacer yo aquí, en mi módulo, pero del pop over, y diré, entry components, dos puntos, ahora iniciaron llaves, y aquí adentro, viene el arreglo, de todos los elementos, que se crean de forma dinámica, o que van a crear de forma dinámica, aquí únicamente, sería el pop info component, presionan enter, y asegúrese que lo importe, vamos a grabar los cambios, creo que eso debería ser todo, aunque creo que me faltó importar, el módulo de los componentes, pero vamos a ver qué pasa, si ya no sucede el error, ok, recarga, subamos, miremos el otro error, y dice, component, pop info component, no es parte de ningún engine módulo, entonces, aquí, nos va a faltar, ahora importar, nuestro components, módulo, ahora sí, damos los cambios, porque acuérdense, que en este components módulo, viene todos los componentes, el header, el pop info, el menú, todo eso, está ahí, entonces, esperemos, ya no tenemos ningún error, pero no estamos en la página, estoy en el pop over, hago clic en él, y el pop info works, puedo tocar este otro botón, y también funciona, pero siempre está apareciendo en medio, no me gusta mucho como aparece, pero así es como aparecen todos los pop ups, en material design, si yo selecciono un iPhone, y hago clic acá, siempre sigue apareciendo en medio, pero con sus bordes redondeados, ok, necesito que dejemos el ejercicio así, en el siguiente video, vamos a configurar la página, ya que tenga una interacción, lo que sea que tenemos aquí adentro, y resolver el problema, de que por qué no me está apareciendo, justo abajo del botón que yo presioné, pero eso en el próximo video,